Hola, bienvenidos a LODOC, aquí estamos como siempre cumpliendo nuestra cita de todas las tardes en este consultorio en el que conectamos con todos nuestros televidentes a través de nuestra línea telefónica, a través de las redes sociales, porque ya saben que este espacio que tenemos aquí en Telemedellín está diseñado precisamente para aprender con los especialistas que invitamos cada tarde aquí a LODOC. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante porque lo hablaba precisamente con nuestra invitada que ya mismo está aquí para compartir con nosotros el tema. En Colombia llevamos más de 100 años trabajando una jornada laboral de 48 horas semanales y en este momento pues está llevando a cabo un proyecto de ley que permite precisamente regular esa jornada laboral para que se reduzca a 40 horas semanales. Eso pues ha entrado en muchos debates, todavía no es ley de la república, pero apunta a que va a hacerlo, así que en unos instantes vamos a ampliar el tema, les damos a todos la bienvenida, los invitamos como les decía para que participen a través de nuestra línea 268-6033 o nos escriban a través de nuestras redes arroba telemedellín con el numeral ALODOC. Les damos la bienvenida y ya estamos enseguida con nuestra especialista Diana María Londoño, abogada, especialista en seguridad social, con quien hablamos del proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral en nuestro país. Muy bien, estamos hablando de un proyecto que a partir del 2019 empezó como a ver la luz y ahí van poco a poco encaminados precisamente a tratar de reducir esa jornada laboral que ya lleva establecida en Colombia muchísimos años. Parece que se quiere equiparar un poco este modelo al modelo europeo, muchos países precisamente en este continente trabajan 40 horas semanales, incluso menos horas y pues vamos a ver si se logra hacer en Colombia. Diana María Londoño es nuestra invitada esta tarde y con ella hablamos de ese tema. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Sandra y buenas tardes para todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, hablamos de este proyecto de ley, el 212 de 2019. Contemos un poco nuestros televidentes en qué consiste ese proyecto, por qué nació, con qué intención. Muy bien, el proyecto de ley surge por iniciativa del presidente Álvaro Uribe Vélez, el ponente de Sonorio Enríquez, ambos del Centro Democrático, y surge como consecuencia de un estudio que hizo la OCDE, en donde se dio cuenta que en Colombia la calidad de vida de los trabajadores respecto del espacio o tiempo que comparten con sus familias es muy reducida. Y más del 27% de los trabajadores laboran más de 48 horas semanales, entonces eso reduce mucho el tiempo para compartir en familia, para capacitarse, para disfrutar tiempo libre en general. Por eso surge este proyecto de ley. Es cierto que Colombia, nuestro país, es uno de los que encabeza el listado en los que hay bastante desequilibrio entre la vida laboral y la vida familiar. Hay un desequilibrio bastante grande en nuestro país, ¿eso es verdad? Es totalmente cierto, Sandra. En este momento hay trabajadores que solamente tienen un día de descanso a la semana, hay trabajadores que no pueden compartir tiempo con sus familias, por ejemplo, los desplazamientos. Hay trabajadores que se tienen que levantar a las 5 de la mañana para coger un servicio de transporte público a las 6 de la mañana y poder llegar a sus lugares de trabajo a las 8 de la mañana. Y como la situación de movilidad no solamente en esta ciudad, sino en todas las ciudades de Colombia está bastante difícil, eso hace que haya un trayecto muy largo entre la casa y el lugar de trabajo y eso hace que se limite mucho el tiempo de las familias para compartir con su núcleo familiar o si no tiene núcleo familiar para invertirlo en su tiempo libre, por ejemplo, en capacitarse, en hacer otros estudios. Perfecto. Diana, este proyecto cuando inició se llamaba Reducción de Jornada y Trabajo por Horas, pero cambió de nombre. ¿Por qué? Sí, Sandra. Lásimosamente en el primer debate que tuvo en la Comisión Séptima del Senado no fue de recibo la propuesta de reglamentar o permitir la contratación por horas. Hay una falsa creencia, un error en la interpretación desde el punto de vista jurídico de que esto precariza la situación de los trabajadores y realmente lo que perseguía el proyecto de ley original no era eso. ¿Qué pretendía el proyecto de ley? Antes, por el contrario, permitir que haya una formalización de esos pequeños trabajadores que trabajan un día, dos días o tres días a la semana y que, por ejemplo, no les hacen aportes a la seguridad social o no les pagan prestaciones sociales. En el proyecto de ley inicial decía que si usted contrataba a un trabajador, así fuera un día a la semana, ocho horas a la semana o dos días a la semana, tenía que pagarle proporcionalmente prestaciones sociales por lo que trabajara. Y fuera de eso, tenía que hacer los aportes a la seguridad social por el tiempo efectivamente trabajado. Y traía una reducción de la jornada laboral de 45 horas. En este momento, la jornada laboral son 48 horas a la semana que las pueden distribuir de común acuerdo entre empleador y trabajador de lunes a sábado o de lunes a viernes sin sobrepasar las nueve horas diarias. De acuerdo, el proyecto de ley traía una propuesta de 45 horas a la semana. Después de un debate, de un foro que hubo en mayo del 2020, de hecho fue el primer foro virtual que realizó el Senado de la República la Comisión Séptima del Senado, surgió la propuesta, la ponencia para segundo debate, de que la jornada laboral se redujera a 40 horas. ¿Por qué? Hay estudios que demuestran que la productividad del sector empresarial, del empleador, del mismo trabajador, aumenta. Un empleado feliz trabaja menos. Un empleado que trabaja menos es más feliz y produce más. Perfecto. Ahorita, antes de entrar al aire, estábamos hablando con Diana precisamente de todos estos aspectos que encierra el tema que tratamos hoy. Y hablábamos también de los tiempos, de cómo la tecnología también nos ha ido ayudando a agilizar esos procesos. Antes, quizá con la máquina de escribir, nos demorábamos mucho más tiempo redactando una carta con el computador, lo hacemos en menos tiempo y la idea es ir maximizando precisamente estos espacios. Y finalmente, pues que la gente trabaje más a gusto. Tú participaste en la redacción de este proyecto, entonces lo conoces bien. Yo quiero que haremos un poquito de las ventajas y los beneficios que encontramos en él. Muy bien, Sandra. Sí, en efecto, tuve la oportunidad de asesorar al presidente Álvaro Uribe Vélez y al senador Honorio Enríquez en la redacción de este proyecto de ley. Y los beneficios más grandes en mi concepto son para el aspecto familiar y personal del trabajador. Ya no vas a tener que estar ocho horas, nueve horas en tu trabajo, desplazarte una o dos horas hasta tu casa y llegar totalmente cansado, de pronto sin ganas de jugar con tus hijos, si los tienes, o de ir a una universidad o hacer un curso virtual, ya que las facilidades se están dando en estas épocas. En cambio, con el proyecto de ley lo que pretendemos es que trabajes menos, pero produzcas más. Lo que haces hoy en ocho horas, lo hagas en seis, en siete horas, inclusive, y eso va a ser un beneficio para el empleador y obviamente un beneficio personal para el trabajador. De hecho, aquí estamos viendo en este gráfico esas ventajas, por mencionar algunas, la motivación, el tema de la reducción del estrés, la optimización del tiempo, la planificación de tareas, ese descanso físico y mental, la desconexión y la productividad, que tú hacías también referencia ahorita a eso, la productividad es fundamental. Y me parece importante que en este punto toquemos de lo que hablábamos también hace un momento, y es que un empleador que tiene una persona trabajando a jornada completa, ¿le sale más económico contratar a una persona con otro tipo de contrato, que no sea la jornada completa, a pagar horas extras a ese que tiene una jornada completa? ¿Es así? Sí, sí, realmente eso fue algo que nos dimos cuenta en el curso del proyecto, ya haciendo los estudios para la ponencia para segundo debate y para preparar el segundo debate que surgió en la plenaria del Senado de la República, nos dimos cuenta que también indirectamente este proyecto de ley puede generar empleo. ¿En qué sentido o de qué forma? Si el empleador necesita sí o sí, obligatoriamente, un trabajador 48 horas a la semana, le va a salir mucho más económico contratar una persona nueva, un trabajador nuevo, para que supla esas 8 horas que necesita el empleador a pagarle horas extras a ese trabajador. Además de que va a tener un trabajador renovado, un trabajador nuevo. Y está generando empleo. Y está generando empleo. Y el otro trabajador va a poder pasar más tiempo con su familia. Con una aclaración muy grande, Sandra, no se reduce el salario de los trabajadores en ningún momento. Claro, porque yo creo que surge esa pregunta. Bueno, voy a trabajar menos horas y quizás eso va a tener incidencia en lo que estoy percibiendo económicamente. ¿No se tocaría el salario? No. ¿El salario? Es que hicieron las centrales obreras, las organizaciones sindicales. Y desde el principio de la redacción del proyecto como tal, de hecho, está basado en una de las recomendaciones de la OIT, la R-116 de 1969. En esa recomendación nos dice la OIT, reduzca la jornada laboral, las horas que un trabajador está al servicio de un empleador en la semana. Pero eso sí, no se le toca el trabajo, el salario. Usted va a trabajar 40 horas y le van a pagar absolutamente lo mismo. Perfecto. ¿Puede ser que esta situación de pandemia que vivimos, que nadie es ajeno a ella, haya acelerado este proceso? O de pronto el tema de reducir la jornada laboral de pronto invita a que efectivamente esto sea una realidad o no tiene nada que ver. Esto coayuda, sí, indudablemente. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, que ahora que se está aplicando tanto el teletrabajo o el trabajo en casa, que también está a puertas de ser ley de la República, permite que los trabajadores no tengan que desplazarse. El medio ambiente se beneficia, la movilidad se beneficia y obviamente el trabajador. En el ejemplo anterior no se va a tener que levantar a las 5 de la mañana para llegar a su oficina a las 8, sino que va a poder entonces levantarse a las 7 y iniciar sus actividades a las 8. Bueno, eso todavía no es ley, están todavía en estos debates. Me contabas ahorita que todavía faltan dos debates. Pero bueno, finalmente si se logra que este proyecto vea la luz, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se haría como ese empalme? ¿Estamos trabajando 48 horas, automáticamente pasamos a trabajar 40 o se hace de manera gradual? Bueno, muy bien. En el proyecto de ley hay una posibilidad de hacerlo gradual. Hay que aclarar que faltan todavía dos debates en la Cámara de Representantes y confiamos que nuestros legisladores acepten esta propuesta y la logren convertir en ley de la República. Pensaría yo que para finales del 2021 o mediados del 2021, todo depende de la agenda legislativa, claro está. Le faltan dos debates en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes y en la Plenaria de Cámara de Representantes. Entonces, en el texto original o en el texto aprobado ahorita en la plenaria del Senado hay una posibilidad y es que se haga de manera gradual, la implementación sea gradual para que el choque no sea tan duro también para el empleador, para que se pueda organizar logísticamente en la nueva contratación si lo va a hacer o en la nueva forma de operación de la jornada. Entonces, se tiene una propuesta. El primer año de vigencia de la ley se va a reducir la jornada laboral a 45 horas a la semana. En el segundo año de vigencia de la ley se va a reducir a 42 horas a la semana. Y en el tercer año de vigencia de la ley se va a reducir a 40 horas. Esto sin perjuicio de que el empleador, yo como empleadora, por ejemplo, puedo implementarlo inmediatamente hacia una ley de la República. También puede ser que él decida libremente. Vamos a empezar a trabajar 40 horas semanales y me acojo a la ley directamente. Muy bien. Hoy estamos hablando con la doctora Diana María Londoño, abogada laboral de este tema, precisamente de este proyecto de reducción de la jornada laboral. Si ustedes quieren participar con nosotros y tienen alguna inquietud, nos pueden llamar al 268-6033. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Muy bien. Hoy estamos hablando del proyecto de ley que pretende reducir la jornada laboral a 48 horas aquí en nuestro país. Perdón, a 40 horas en Colombia. Estoy con las 48 horas, que es lo que normalmente trabajamos en Colombia. Y la idea es reducirlo a 40. Vamos a ver un gráfico, precisamente, donde vamos a ver esa diferencia de Colombia con otros países. Pero antes, saludamos a nuestra televidente Estela López, que nos llama desde Santa María de los Ángeles. ¿Cómo estás, Estela? Bienvenida. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, afortunadamente, Estela. Bienvenida. Bueno, es que tengo una inquietud para la abogada. Muy bien. Si uno es empleador y tiene, en estos momentos, pues, conforme a la ley, las 48 horas, yo tengo que modificar los contratos de trabajo que tengo con los trabajadores o espero que terminen y empiezo, empezaría con una nueva jornada laboral. Perfecto. Si hay que modificar o no los contratos de trabajo. Muy bien, Estela, muchas gracias por estar conectada con nosotros a esta hora en Alodoc. Vamos a ver qué nos dice Diana. Bueno, muchas gracias a la televidente por la pregunta, muy importante. En el artículo quinto de la iniciativa legislativa, habla de que automáticamente se entenderá que de las 48 horas pasan a las 40. ¿Sí? Automáticamente. Sin hacer modificaciones. Sin hacer modificaciones. Exactamente. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Obviamente, si ya va a haber una nueva contratación, sí se deben acoger a la nueva legislación, pero con la claridad de cuando ya sea ley. Recordemos que apenas vamos en el segundo debate. Bueno, ya vamos muy avanzados. Vamos en el segundo debate. No nos faltan sin otros dos. Vamos a la mitad de camino y esperando que logremos sacarlo como ley de la República para el año entrante. Bueno, esperamos que la respuesta sea clara para Estela. Estoy convencida de que así es. Vamos ahora hacia referencia a este cuadro de la jornada laboral por países. Yo espero que se aprecie más o menos bien ahí para nuestros televidentes. Y ahí vemos que Colombia es un país que tiene 40 horas semanales, junto, perdón, 48, estoy con las 40 horas, no sé por qué. Colombia tiene en este momento 48 horas de trabajo semanal. Y Estados Unidos, Canadá, España, Italia y Francia son países que tienen 40 horas. Pero también nos vamos a extremos como, por ejemplo, Tailandia, donde las jornadas son extensas. Que a veces la gente de pronto no imaginaría eso. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se equipare a nivel mundial y que lleguemos como a una estabilidad laboral y que esas jornadas sean como mejores para todos. ¿Esa es la idea, la intención? Sí, es correcto. Primero que todo, darle más calidad de vida a los trabajadores. Segundo que todo, equiparar. Que Colombia sea líder, por lo menos en América del Sur, a ser de los países que tengan una jornada laboral inferior a las 48 horas semanales. En este momento solamente tenemos a Ecuador y a Brasil que lideran en reducción de jornada laboral. Colombia está retrasado, al igual que Perú y que Argentina. Y queremos equiparar, que Colombia tome la iniciativa en esta reducción de la jornada laboral. Respecto de los países europeos, es necesario, por ejemplo, mencionar un ejemplo que se hizo en Japón. Hicieron un ensayo en una empresa de software en donde redujeron la jornada laboral a 35 horas. Y la productividad de esa empresa mejoró en un 65%. Más o menos un equiparable de la siguiente manera. Lo que hacían los trabajadores en un año, lo lograron hacer en siete meses. Entonces, en ese orden de ideas, esa sería, por ejemplo, la invitación al sector empresarial. Que mire el costo-beneficio. Se van a ahorrar hasta más servicios públicos porque el trabajador ya no va a estar ocho horas más consumiendo su computador, consumiendo la luz, etc. Precisamente, Diana, el sector empresarial está creando como cierta resistencia frente a este proyecto de ley. ¿Por qué? Sí, es cierto. Ellos no están muy contentos. No hemos todavía logrado ese enganche entre la dupla empleador-trabajador que necesitamos para sacar adelante este proyecto de ley. Y ellos dicen que les sale muy costoso. Y hablan de billones de pesos en la nómina, que hoy les va a tocar pagar más horas extras. Sin embargo, la invitación al sector empresarial es a que verifiquen que un trabajador feliz es más productivo. Un trabajador que tiene posibilidades de pasar más tiempo con su familia es muchísimo más productivo. Porque le interesa conservar su empleo, obviamente, producirle a la empresa para poder llevar los recursos económicos a su hogar y compartir muchísimo más tiempo con su familia. En caso de que no tenga familia, Sandra, yo sería feliz trabajando hasta los jueves y poder hacer una que otra especialización o otro diplomado un viernes o un sábado, teniendo ese tiempo libre. Y dedicar también tiempo a la familia, a otros espacios, porque a veces todo se vuelve trabajo y no puede ser. Entonces, es como equilibrar también la vida laboral y la familiar y finalmente son beneficios para todos. Hay algo bien interesante y es que, de pronto, cuando esto ya sea ley, las empresas que de pronto no se acojan a esto, van a tener alguna penalización. ¿Cómo va a aplicar la normativa aquí? Bueno, en el proyecto de ley no se habla de una sanción como tal, porque como en el proyecto de ley solamente abordamos un artículo, reformamos un artículo, se reforma un artículo del Código Sustantivo del Trabajo, el 161, entonces no estamos tocando nada de lo que es sanción. Sin embargo, en el Código Sustantivo del Trabajo están ya establecidas las sanciones para el empleador que no cumpla cabalidad con las normas del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuáles son, por ejemplo? Tiene que pagar las horas extras en caso de que siga sometiendo a sus trabajadores a una jornada de 48 horas. Si no las paga, se ve abocado a una indemnización por falta de pago, a una investigación administrativa por parte del Ministerio del Trabajo, a una sanción por parte del mismo ministerio y una demanda judicial, obviamente, en donde puede verse en riesgo el patrimonio del empleado. Muy bien, Diana. Ya estamos finalizando este espacio y yo quiero que vamos redondeando un poco el tema y vamos dejando conclusiones frente a este proyecto de ley que pretende reducir esa jornada laboral en nuestro país. ¿Cómo esas conclusiones finales, esas ventajas, esos beneficios que vamos a encontrar si se logra aprobar esto? Sandra, el primer beneficio es más productividad para las empresas, más tiempo libre para los trabajadores y fuera de eso vamos a avanzar en la actualización de la legislación porque la jornada laboral de 48 horas que tenemos en este momento en Colombia data de 1919, de un convenio que suscribió Colombia con la OIT y hace más de 100 años tenemos una jornada de 48 horas. obviamente, los tiempos han cambiado y mira, por ejemplo, ahorita en este asunto de la pandemia, que estamos todos como tan encerrados, cuidándonos, protegiendo nuestras vidas con la ayuda de Dios que ya vamos a tener la vacuna el año entrante, se reduce la jornada laboral, vamos a tener más tiempo para poder salir y desquitarnos de todos estos encierros que tuvimos este año. Definitivamente. Muy bien, y las personas, porque claro, estos debates normalmente se hacen en el Congreso, son ellos en el Senado, donde se deciden todas estas grandes cuestiones precisamente para las personas del común. ¿Cómo pueden las personas normales y corrientes aportar a esto? ¿Es muy complejo? No, para nada, no es sino que escriban, por ejemplo, un correo electrónico, sí, me pueden escribir, por ejemplo, un correo electrónico a mí, no hay ningún problema, yo con mucho gusto les puedo recibir el correo y hacerlo llegar a donde los parlamentarios efectivamente. Si tienen alguna propuesta para mejorar el proyecto vía correo electrónico o, por ejemplo, en los Twitter de los senadores, también se pueden hacer muchos comentarios, a veces la gente cree que no los leemos o que no los lee nadie, pero realmente sí, hay un equipo que está mirando, que está pasando en las redes sociales, entonces por ahí nos pueden hacer llegar todos los aportes y que enriquezcan, sobre todo, un proyecto que va a beneficiar a todos los trabajadores colombianos. Perfecto, entonces ahí está dándonos esta recomendación Diana María Londoño, tú estás hablando de un correo electrónico que de pronto la gente puede escribirte. ¿Cuál es ese correo electrónico, Diana? Claro, me pueden escribir al correo electrónico dianalondono.abogada.gmail.com, en ese correo electrónico podemos recibirles todos y cada una de las inquietudes o solicitudes que quieran hacer aportando al proyecto. Tú eres docente de la Universidad Cooperativa de Colombia, precisamente cuando están con los estudiantes en derecho, y es una pregunta final que se me ocurre en este momento, también se mencionan este tipo de temas, cómo funcionan las leyes, o sea, todo este tema de la reducción laboral también se maneja con ellos. Claro, imagínate que en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la Facultad de Derecho, en la Universidad de Medellín, sede de Medellín, Campus Medellín, tuve la oportunidad de liderar una optativa que la llamamos procedimiento legislativo, y en esa optativa conformamos grupos de estudio y ellos redactaron sus proyectos de ley. Cuando eso estaba empezando el COVID, nos tocó mucha clase virtual y casi todos fueron encaminados al COVID, entonces se queda uno asombrado, así, esa es la palabra. Yo me quedo como docente y como profesional del derecho asombrada de todo lo que nos pueden aportar nuestros jóvenes a la construcción de las leyes de nuestro país. Perfecto, pues Diana, agradecerte por estar en este espacio de Alodoc esta tarde, en el que aprendimos un poco acerca de ese proyecto de ley, el 2.12 de 2019, en el que se pretende reducir la jornada laboral en Colombia. Aclaramos, todavía no es ley, eso es una cosa que se está estudiando, faltan dos debates, como lo mencionamos en el transcurso del programa. Esperar, a ver qué dicen las noticias en el transcurso del 2021, que ya está aquí al caer, y pues seguramente si se logra esa reducción laboral, finalmente, pues que redonde en beneficios para todos. Diana, muchas gracias. A ti, Sandra, muchas gracias por la invitación, y a todos los televidentes, una feliz Navidad y próspero 2021. Definitivamente, a ustedes gracias por estar ahí, por comunicarse con nosotros, recuerden que nuestro correo electrónico está abierto, alodoc.telemedellin.tv, para que ustedes nos digan precisamente qué temas quieren que tratemos aquí, para saber qué especialistas traemos. Feliz tarde para todos.